de San Andrés Nutziño. Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que le acompañan. Asimismo, damos la bienvenida a las comunidades federales, estatales, municipales, sociedad civil, comunidades indígenas presentes, representantes de los medios de comunicación, público que nos distingue a través de las redes sociales, por internet, al mundo entero. Todos ustedes sean bienvenidos. Gracias. 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 El licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Señora Juana García, representante de las mujeres que participaron en la obra. Marciano Pérez García, presidente municipal constitucional de San Andrés Nuziño, Oaxaca. Alier García Santiago, presidente del Comité del Camino. Y senadora de la República, Susana Harp Iturribarría. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales, municipales, sociedad civil, representantes de los medios de comunicación, así como al público que nos sigue a través de las redes sociales y por internet en el mundo entero. Todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, se llevará a cabo la explicación de la obra por parte del ingeniero Iván Otoniel García Palacios, residente de obra. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a San Andrés Nuziño. Con su permiso, señor presidente, me permito proporcionar algunos datos y algunos puntos importantes de la obra. Nuziño, que en mixteco significa Pueblo en Acción, se localiza en la región de la Mixteca, perdediciente al distrito de Nochislán, aquí en el estado de Oaxaca. A través del programa de pavimentación de cabeceras municipales, se llevó a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento, mediante la construcción de roderas de concreto hidráulico con un espesor de 20 centímetros y un zampeado a base de un empedrado. Con esta obra fueron beneficiados 2.267 habitantes en un total de tres localidades distintas. La obra se desarrolló en 7 kilómetros y medio, con un ancho de rodamiento de 6 metros, con espesores de 20 centímetros, un tránsito diario promedio anual de 100 vehículos, con una velocidad de proyecto que oscila entre 40 y 50 kilómetros por hora, con una asignación total de 32.25 millones de pesos, lo cual permitió generar 134 empleos directos y 268 indirectos. Todo esto en un lapso aproximado de nueve meses, del mes de abril al mes de diciembre. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Vamos! 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 Ciudadano, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de la comunidad de este municipio de San Andrés Nuxiño, le damos la más cordial bienvenida a usted, esperando que nos tome en cuenta de todas las necesidades que tiene la región mixteca. Estamos seguros que con su apoyo y la participación del pueblo mixteco de Oaxaca tendremos el progreso y el desarrollo. Ayer un sueño, hoy la esperanza hecha realidad. La obra de camino concreto hidráulico de 7.5 kilómetros hacia esta cabecera municipal estamos agradecidos nuestros reconocimientos y muchas gracias. Amigas, amigos, a mí me da también mucho gusto estar con ustedes en San Andrés Nuxiño, regresar aquí porque ya conocía. Siempre hemos estado recorriendo los pueblos desde hace años y se decidió en el 2018 que encabezáramos una transformación en México y eso es lo que estamos haciendo gobernando desde abajo y con la gente. Eso es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. por eso esta obra que se confía a ustedes a los pobladores de este municipio y a sus autoridades el entregar los recursos de manera directa sin intermediarios. Antes la costumbre era que el presupuesto lo manejaban las dependencias aquí en Oaxaca para hacer los caminos había no sé si siga existiendo una dependencia que se llamaba caos o algo así. Yo me acuerdo hace 10 años que visité todos los municipios los 570 municipios del Estado y no se hacían los caminos porque esa dependencia era la que decidía si se hacía un camino o no y también esa dependencia era la que otorgaba los contratos a las empresas para hacer caminos de muy mala calidad nada más pintaban los caminos una capita de asfalto de emulsión asfáltica y con la lluvia volvían los caminos a ser de terracería un negocio una tranza eso se está acabando por eso hablamos de un cambio verdadero de una transformación se decía en aquel entonces de que no tenían los mixtecos no tenían los oaxaqueños capacidad técnica para hacer un camino yo recuerdo que replicaba diciendo que los mixtecos los oaxaqueños eran los herederos de quienes habían construido Montalbán quienes construyeron los templos los conventos bellísimos de oaxaca durante el periodo colonial como no iban a tener capacidad técnica para hacer un camino además en la actualidad son los mixtecos los que están considerados como los mejores trabajadores de la construcción en el mundo en Nueva York en Los Ángeles se pelean por la mano de obra de los mixtecos de los oaxaqueños de nuestros paisanos y por eso cuando se triunfa decidimos hacer esto y no crean habían resistencias hasta entre los mismos servidores públicos de la actual administración porque traían la mala costumbre de hacer las cosas como se hicieron durante mucho tiempo en el periodo neoliberal en el periodo de la política antipopular que se aplicó durante 36 años en nuestro país pero se logró llevar a la práctica este esquema de entregar los recursos y que la gente hiciera los caminos cuántas ventajas se tienen con este método primero se da trabajo el dinero del camino queda en la comunidad en el municipio reactiva la economía y se hace la obra es decir esta estrategia tiene un efecto multiplicador y por eso es muy importante desde luego desgraciadamente no podría aplicarse en todo el país porque el esquema antiguo todavía prevalece y no todas las autoridades son como las autoridades de los pueblos de Oaxaca los municipios de Oaxaca tienen autoridades honestas que los eligen en asamblea en Oaxaca como en ningún otro estado de la república hay una organización social comunitaria hay esa gran institución que se llama Tequio ayuda mutua eso es único en México solo lo tienen los pueblos de Oaxaca y es único en el mundo por eso el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo me da mucho gusto venir a inaugurar el camino se están inaugurando al mismo tiempo 25 caminos pero no puedo estar en 25 municipios ya pronto vamos a inaugurar pues como 80 más tenemos 108 frentes de trabajo y el compromiso es hacer en el sexenio 280 caminos así como esos para que todas las cabeceras municipales de Oaxaca tengan su camino de concreto hecho por la misma gente con las manos del pueblo y vamos a seguir avanzando así también en el mejoramiento de las escuelas ya conocen ustedes este programa de que cada escuela va a tener su presupuesto al año cada ciclo escolar si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos 150 mil pesos si es una escuela de 50 a 150 alumnos 200 mil si es de 150 alumnos hacia adelante 500 mil se entrega directo a la comunidad y a la sociedad de padres de familia para que ellos decidan qué van a hacer con ese recurso cada año ya también sin intermediarios desde la tesorería de la federación hasta la escuela aquí en Oaxaca de más de 10 mil escuelas ya empezamos a distribuir así los fondos ya estamos por terminar de entregar en 4 mil escuelas nos faltan 6 mil pero no vamos a parar hasta que todas las escuelas tengan ya su dinero tengan su presupuesto y así vamos a seguir hacia adelante hasta que termine el sexenio año con año van a tener sus recursos en las comunidades también decirles que vamos a seguir promoviendo la creación de empleo porque si aquí se crearon empleos porque se hizo el camino ahora qué trabajo va a haber hay que buscar la forma de que la gente tenga trabajo aquí por eso es el programa Sembrando Vida que se va a aplicar en las comunidades para la siembra del maíz del maíz del frijol de árboles maderables de lo que se dé en cada región pero va a haber trabajo se va a ayudar con jornales a los campesinos sean comuneros ejidatarios o pequeños propietarios para que cultiven su tierra y esto va a durar también todo el sexenio van a estar trabajando no empleo temporal permanente 5 mil pesos mensuales no es crédito es apoyo para que ustedes cultiven su tierra siembren y si son árboles maderables se deje eso como herencia a los hijos a los nietos a las nuevas generaciones así vamos a trabajar ya este año se están sembrando 500 mil hectáreas nada más que no se incluyó en el primer año a Oaxaca se le dio primero atención a Chiapas allá se están sembrando 200 mil hectáreas 80 mil empleos y así en los estados de Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Veracruz pero ahora entra Oaxaca con 75 mil hectáreas 30 mil empleos para el campo de Oaxaca También decirles no van a faltar los apoyos para adultos mayores ya se cumplió el compromiso de aumentar la pensión adultos mayores ya no son mil 160 pesos el año el año pasado dos mil quinientos cincuenta y este año va a aumentar también lo que significó la inflación poquito pero va a aumentar poquito porque es bendito pero siempre va a tenerse esa pensión lo mismo lo mismo la pensión para niñas niños con discapacidad y lo mismo las becas saben cuántas becas están entregando en el país 11 millones de becas para preescolar primaria secundaria nivel medio superior o preparatoria y nivel universitario 11 millones de becas nunca se había hecho esto en la historia de nuestro país también se está dando atención especial a los jóvenes el que no está estudiando y no tiene empleo se le está contratando para que trabaje de aprendiz y se les está pagando tres mil 600 pesos mensuales como aprendices pero ya va a aumentar porque aumentó el salario mínimo y ya se quedaron abajo del salario mínimo los jóvenes construyendo el futuro porque llevamos 13 meses y han habido dos aumentos en el salario mínimo uno de 16% y este año 20% de aumento ¿saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo? tenía 40 años que no se aumentaba de esa manera el salario mínimo porque ahora es un gobierno del pueblo porque estamos llevando a cabo una transformación pero nosotros que empezamos con el apoyo a los jóvenes con 3.600 ya se quedó abajo del salario mínimo ya tomamos la decisión de que va a aumentar lo que reciben los jóvenes que están como aprendices va a seguir llegando el apoyo también de lo que se conocía como Procampo ahora se llama producción para el bienestar vamos también a mejorar todo el sistema de salud pública atención médica medicamentos gratuitos y que no falten los médicos que no falten especialistas que se garantice lo que está escrito en la constitución y era letra muerta el artículo cuarto se establece el derecho del pueblo a la salud ya no va a haber el llamado seguro popular porque eso ni era seguro ni era popular ahora es un derecho que se tiene no hace falta inscribirse a ningún seguro cualquier ciudadano tiene el derecho de ir a un centro de salud y ser atendido a un hospital y no solo tener medicinas del llamado cuadro básico todas las medicinas que se necesiten todos los análisis todas las intervenciones quirúrgicas gratuitas eso es lo que significa este nuevo programa de salud no va a ser fácil ya ustedes comprenderán que hay resistencias y cuesta trabajo cuesta trabajo empujar a veces el toro viejo reumático y mañoso que nos dejaron pero ya lo paramos porque estaba echado y ese cuerpo de avance lento ya está caminando y con el apoyo del pueblo va a caminar me van a ayudar ustedes a seguir empujando el toro viejo el elefante reumático eso es todo me da mucho gusto estar con ustedes vamos a seguir encontrando nos vamos a seguir viendo yo voy a seguir visitando todos los pueblos agradecerles a ustedes por su apoyo por su respaldo felicitarles por su camino porque esto es fruto del trabajo de ustedes esto es de ustedes no es del gobierno el presupuesto público no es dinero del gobierno no es dinero de los funcionarios es dinero del pueblo nosotros los servidores públicos solo administramos el dinero del pueblo y nosotros lo que queremos es hacerlo con ustedes siempre que trabajemos juntos y con honestidad esa es la palabra acabar con la corrupción que nadie se robe el dinero que es del pueblo acabar con la corrupción y acabar con la impunidad y acabar con los lujos que aviones ni que helicópteros para los funcionarios públicos todo eso se está terminando les guste o no les guste ya no van a ver esos lujos en el gobierno y se va a vender o se va a rentar o se va a rifar el avión presidencial me canso canso y mi reconocimiento a ustedes decía yo ahora que grabamos un video que esto sirve para que otros vayan aprendiendo como se hacen las cosas es tengan para que aprendan aquí está el ejemplo y agradecerle mucho a los ingenieros y de manera especial al secretario de comunicaciones y transporte javier jiménez espriú que nos acompaña aquí con nosotros en esta gira agradecerle a delfo regino que es el director del instituto nacional de pueblos indígenas paisano de ustedes agradecerle mucho de manera sincera al gobernador de oaxaca alejandro murat que me apoya porque la patria es primero no es así podemos tener partidos y participar en cualquier organización política o social pero cuando se tiene una responsabilidad como autoridad tenemos que trabajar juntos unidos en bien del pueblo ya cuando llegan las campañas y empieza la política electoral pues cada quien que agarre su partido y si se quieren este agarrar pues también o sea está permitido nada más en esa temporada cuando pasan las elecciones unidad del pueblo para transformar a oaxaca y transformar a méxico me dio mucho gusto estar con ustedes muchas gracias gracias a las autoridades a los compañeros que llevaron a cabo la construcción del camino el comité del camino a las compañeras si no es por las mujeres no haríamos nada muchas gracias a todas las mujeres a todos los que participaron en esta obra y nos vamos a seguir encontrando que vivan los pueblos originarios de oaxaca que viva la mixteca que viva oaxaca viva méxico viva méxico viva méxico solicitamos a los integrantes del presidium llevar a cabo el corte del listón correspondiente a la inauguración del camino de concreto hidráulico de san andrés nutziño vamos a realizarlo en estos momentos tres dos uno solicitamos a todos los presentes sean tan amables ponerse de pie descubrirse la cabeza para entonar las notas de nuestro himno nacional mexicano un saludo Señor patria, tu sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios destino, mas se osare un extraño enemigo, profana con tus plantas tu duelo, pienso patria querida del cielo, un fallado en cada hijo de Dios, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios, de esta manera concluye este evento, se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, agradecemos a ustedes su amable existencia, deseándoles que tengan una excelente tarde, muchas gracias. 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 Gracias.